Versionado de Rival, versionado por Jonathan Ayala Es lo que sé, me escapó, me confundí, me ando sin razón Y ahora ya no creo que nada Cuando esté aquí, mi habitación, su joven de la mar Se va a ganar, yo no, a tu palambra, yo no, a tu palambra, yo no, a tu palambra Hoy voy a su voz, aunque no sea así, yo no voy a aceptar Que me falten el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Tu rita recorriendo un vacío La vida se me acercó, se rega, no me siento capaz de ser feliz Siempre aguanta, sin menos del ruido Si falta ruido Conmigo agradecer Estas son las aetas, las aetas de Catilistán Mientras de ser, que sigo aquí Buscando mis motivos Me dudé en la serie Estas son las aetas, las aetas de Catilistán Sus pasos por la casa siempre en ruido, su risa recorriendo los vacíos. La vida se me antoja eterna, no me siento capaz de desvelar, si ya no estás, si me falta el ruido. Si falta ruido, ¿dónde quieres que esté? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, no! Mira, escucha una cosa, así suena la big sound. ¿Quién me falta el ruido? Sus pasos por la casa siempre en ruido, su risa recorriendo los vacíos. La vida se me antoja eterna, no me siento capaz de ser feliz Si ya no estás, si me falta el ruido Si falta brillar Donde quiera que se entiende Donde quiera que estés, Domingo, allá estoy contigo, yo te buscaré Cógelo, te la tienes a un muchacho Se va, aplausito para ustedes